La salud mental infantil es la que cuidan los paídos psiquiatras. Desde edades muy tempranas, cuidan, por ejemplo, que un bebé no arrastre traumas hacia la etapa de la infancia o que un infante no arrastre traumas hacia la adolescencia. De entrada, podría sonar rara la idea de que un bebé pudiera desarrollar traumas, pero hay bebés, por ejemplo, que por problemas de salud fueron puestos en incubadora y sienten que perdieron el contacto con la madre. El apego es la primera relación que se va a generar con los cuidadores de este niño, regularmente es con la madre, y si este apego se interrumpe por alguna situación que el niño inmediatamente necesita, a lo mejor la separación del ser que le va a cuidar, puede generar esto en cadena, secuencias de alteración en el niño, que puede generar un problema del vínculo, inseguridad, ansiedad, dificultad para relacionarse, problemas para generar relaciones duraderas. Y no solo eso, traumas a otras edades también pueden generar inseguridades en los niños, como por ejemplo, los niños que mojan la cama o que no pueden controlar esfínteres, pueden tener problemas con la intimidad más adelante. Los paídos psiquiatras trabajan además para ayudar a toda una familia que le gustaría cambiar su sistema de pensar, con tal de que sus niños puedan ir hacia adelante con menos temores. Cuando vemos que el niño se convierte en un síntoma, también ayudamos a la familia, siempre procurando no hacer daño a la familia, acercarnos con mucho cuidado, sin buscar el culpable, sino buscar el cambio y soluciones. Cada papá y cada mamá se ha enfrentado a momentos en donde sienten que no saben qué hacer con sus hijos. Es en esos momentos donde muchas personas que quieren crear mejores hogares para sus hijos acuden a los paídos psiquiatras. E incluso en el Hospital Civil de Guadalajara existe de manera gratuita un taller que dan paídos psiquiatras a personas que están interesadas en ser mejores padres. Es la Clínica del Desarrollo Infantil y el taller se imparte una vez al mes. Los papás debemos de entrenarnos en desarrollo infantil. Actualmente nosotros tenemos una clínica de desarrollo infantil que sesionamos los cuartos miércoles del mes de 9 a 10 y es gratuita. Y es darle a los papás información y formación sobre qué es la vinculación y para qué sirve, cómo vincularme con el niño.